Hola, muy buenos días. Hoy os voy a enseñar cómo hacer mi foto antigua, cuando yo era peque. Esta soy yo, cuando era pequeña. Ahora he cambiado mucho, pero así estoy yo, cuando era pequeña. Y por eso quería enseñar mi foto cuando era pequeña, que es esta. Con la cara de guasa. Y aquí, bueno, fui a una boda. No era más pequeña, tenía 10 años. Ellos son mis primos. Y bueno, pues ahí tengo más fotillos que enseñar mías. Cuando fui a Cataluña, en miniatura, tenía 10 años. Este fue en el colegio. Y bueno, mis padres. Cuando eran jóvenes, mi madre ya ha fallecido. Y bueno, cuando fui al campo del Barça, en Barcelona. Y bueno, pues pronto enseñaré más. He tenido que abordar los juegos porque no iban al cuento en mi canal. Pero bajaré, como ya os dije, Animal Crossing. Allí bajaré Animal Crossing y Estiré Boutique y todo lo que haga falta allí. Pero aquí no, lo he borrado porque no va a juego con mi canal, que este es normal. Y muchas gracias por verme, por darle un dedito arriba. Pero siempre que me veis no les dais un dedito arriba. Este me gustaría que le dieran. Y bueno, pues... Si os han gustado mis fotos antiguas, dale un dedito arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.